Ayúdeme usted compadre pa' gritar un viva Chile La tierra de los orzales y de los rojos capihues con su cordillera blanca Pucha que es linda mi tierra No hay otra que se la iguale aunque la busquen con vela No hay otra que se la iguale aunque la busquen con vela Chile, Chile mío, como te querré Que si por vos me pidiera la vida te la daré Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí me esmigo te dejo, se echó un copimo en mi corazón Es linda mi tierra no compadre Así es compadre, no hay nadie a ser Afírmese en las espuelas y echen la manta pa'l lado Y mándese aquí una cueca de zapamor y palao Que canten con las guitarras hasta los auses llorones Que en Chile no lloran aire porque hay puros corazones Chile, Chile mío, como te querré Que si por vos me pidiera la vida te la daré Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí me esmigo te dejo Hecho un copimo en mi corazón Cuentar que me gusta todo lo que de Chile proviene Me deleita y apasiona todo lo que Chile tiene Bendita naturaleza, divinidad que confiere La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres Ahora se está soplando bien fuerte, ¿no? La hidalguía de sus mujeres Y de vida a Chile, a Chile quiero, chileno yo soy Lo repiten sin cesar A Chile quiero, chileno yo soy Lo repiten sin cesar Ríos, montes y praderas A Chile quiero, chileno yo soy La cordillera y el mar A Chile quiero, chileno yo soy Viva Chile, viva Chile Tierra generosa de casta sencilla Vivo enamorado de tus maravillas Chile, Chile, te llevo en el corazón Así es mi Chile, señores La tierra de mis amores Su cordialidad se expande Sobre la cima del Andes Es el corazón de Chile Como una alegre guitarra Como un cantar de esperanzas Y un corazón sin amarras Por eso mi canto suena Como una copla encendida Cuando le canto a mi tierra Mi dulce patria querida Cuando le canto a mi tierra Mi dulce patria querida Viva Chile, viva Chile A Chile quiero, chileno yo soy Lo repiten sin cesar A Chile quiero, chileno yo soy Lo repiten sin cesar Ríos, montes y praderas A Chile quiero, chileno yo soy La cordillera y el mar Con el corazón Así es mi Chile, señores La tierra de mis amores Su cordialidad se expande Sobre la cima del Andes Viva Chile